Chile, yo quiero que todo el mundo me regale la energía Vamos a sacar los celulares Para J Balvin el negocio socio Chile, dame energía, dame energía Chile Chile, Chile arriba, latinos No los veo, más luces, más luces, energía, Chile 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 Con ustedes J Balvin Ella me tira por la noche Me manda fotos por el celular Y ni siquiera me conoce Pero me tiene que la voy a buscar Luces, come on Tírame un Snapchat, baby Me encanta lo que me muestras, baby Tírame un Snapchat, baby Muévelo, me nos muestras, baby Yo voy a buscarte Pa' ver si es verdad Todo lo que tú haces Frente a la cámara Eso que tú haces Lo haces de maldad Que tienes que me muero De la curiosidad Dime, mami, ¿dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? Dime, mami, ¿dónde estás? Tengo algo para darte Fuiste la que me provocaste Tengo ganas de tocarte Baby, yo voy a buscarte Sigue conmigo Ella me tira por la noche Me manda fotos por el celular Y ni siquiera me conoce Pero me tiene que la voy a buscar Tírame un Snapchat, baby Me encanta lo que me muestras Ella me tira por la noche Pero me tiene que la voy a buscar Sabes que yo ya tomé la decisión Dale short y mándame la dirección Entre tú y yo hay una conexión Me gusta tu victoria colección Yo solo quiero ver tu reacción Cuando yo diga luce camaracción Así que tú quieres verme Ese booty en 3D, baby Dime, mami, ¿dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? Dime, mami, ¿dónde estás? Tengo algo para dar Fuiste la que me provocaste Tengo ganas de tocarte Baby, yo voy a buscarte Ella me tira por la noche Me manda fotos por el celular Y ni siquiera me conoce Pero me tiene que la voy a buscar Tírame un Snapchat, baby Me encanta lo que me muestras Ella me tira por la noche Pero me tiene que la voy a buscar Pero me tiene que la voy a buscar Ella me tira por la noche 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 Gracias.